Afortunadamente, en relación al sistema de transporte urbano entre Santa Fe y Interurbano, entre Santa Fe y Paraná, ya desde el año pasado, a partir de gestiones que realizó el Intendente José Corral y también el Intendente Varisco de Paraná, logramos que Nación entienda la particular situación de este transporte, que no es un transporte interurbano más. Además, la conexión entre Paraná y Santa Fe tiene componentes hasta transporte urbano, porque hay gente que estudia, vive en un lado y estudia del otro, o trabaja en un lado y vive del otro. Esto le da una característica muy distinta, no es como cuando uno saca un pasaje para irse a la ciudad de Buenos Aires o a la ciudad de Rosario. Y el sistema tiene unas rigideces que no permitía adaptarlo a las necesidades reales de los usuarios y en particular de los estudiantes universitarios, que son prácticamente el 50% de los usuarios del sistema. Nación, afortunadamente, comprendió esto y a partir de ahí dispuso la conformación de un ámbito, una comisión técnica, integrada por los gobiernos de la ciudad de Santa Fe y Paraná, de las provincias de Entre Río y Paraná, por gente de la CNRT, por gente de transporte de la Nación. Y esta comisión va a marcar las pautas con las cuales el transporte entre Santa Fe y Paraná va a funcionar. Es decir, nuestras ciudades van a tener plena injerencia en cuanto al diseño del transporte. Ya hemos empezado a funcionar esta comisión, ya se constituyó y hoy lo que estamos haciendo es precisamente abriéndonos un poco a la opinión de los actores que usan el sistema. La comunidad universitaria en su momento se movilizó mucho y peleó mucho por una mejora del sistema. Bueno, venimos a escuchar precisamente a ellos para, entre todos, poder ir armando este nuevo sistema Santa Fe-Paraná. ¿A ustedes, chicos, qué les dicen los estudiantes acerca del sistema? Porque la opinión de ellos es muy fundamental y Carlos hablaba de la rigidez también. Sí, exactamente. Nosotros lo encontrábamos ya el año pasado con algunos planteos de los más básicos que tienen que ver con, por la distancia que pasan los recorridos de los coles, de las unidades académicas o algunos más complejos como la aplicación efectiva de descuento que rigen por leyes nacionales, que las gestiones tenían que hacerse en Buenos Aires. Así que poder canalizar esto en la órbita de la ciudad de Santa Fe sin duda es un avance significativo y nos permite a nosotros una gestión mucho más próxima con el municipio.